El próximo 20 de enero en México se podrá observar la primera luna llena del año, también conocida como la superluna roja de lobo. Será una noche mágica y usted debe estar ahí. El próximo domingo 20 de enero la luna se mostrará especialmente bella. Se asomará como pocas veces lo ha hecho. Lucirá esplendorosa, radiante y rojiza. Los astrónomos explican que somos tan afortunados que coincidirán tres factores. Un eclipse total, una luna de sangre y una superluna, la mezcla perfecta para el mejor espectáculo. El eclipse de luna consiste básicamente cuando la luna atraviesa el cono de sombra que produce el planeta Tierra en función del Sol. No siempre la luna cruza este cono, siempre como que lo brinca un poquito, pero hay momentos cuando la órbita de los tres cuerpos, el Sol, la Tierra y la Luna coinciden, es cuando se dan este tipo de eventos planetarios. Este eclipse se podrá apreciar solo en el hemisferio occidental de la Tierra, es decir, todo el continente americano y parte del oeste de Europa y África. Así que en México podrá verse desde toda la República. Este evento lunar comenzará a las 9.33 de la noche, tiempo del centro del país, y terminará a las 12.50 de la madrugada del 21 de enero. Se calcula que el clímax será a las 10 de la noche con 13 minutos, tiempo de la capital. Para fortuna de todos, no hay riesgos a la salud por ver directamente a la luna, y tampoco se necesitan instrumentos especiales. Para poder observar el eclipse de luna, no necesitan un telescopio, no necesitan binoculares, se puede ver a simple vista. Un telescopio y unos binoculares va a mejorar la experiencia, por supuesto, y lo podemos ver en todo el país. Así que la cita, ahí está. Es con la luna, con la naturaleza. Un regalo de la vida para comenzar el año. Juan Francisco Rocha, Azteca Noticias. Es un honor recibir en el foro de Hechos AM al doctor Arturo Montero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Baiti. Buenos días, bienvenido. ¿La superluna del lobo? Sí, buenos días. Es una cuestión extraordinaria porque se le ha dado en llamar en los medios de comunicación la superluna de sangre de lobo. Pero lo hacemos con cariño. Lo hacemos con cariño. No, está muy bien porque esto atrae mucho a la gente a que aprecie el cielo y por lo general tenemos varias denominaciones, a veces luna azul, hay varias. Luna de sangre. ¿Qué es esta? Es una luna, es una superluna de sangre de lobo. Vamos a ver cada una de las tres, si te parece bien. Sí, claro. ¿De entrada, cuándo se va a ver? Bueno, empieza en penumbra, o sea que apenas se va a empezar a oscurecer la luna a las 8.36 del domingo. Yo le recomiendo al público que estén más atentos un poquito antes porque la luna va a salir esplendorosa antes del eclipse. Desde las 8. Después de oscurecer, que estén atentos porque ese es el primer término, superluna. Es superluna porque es un 14% más grande y es más brillante porque está en perigeo, o sea, está más cerca de la Tierra. Si pudiéramos tocarla. Casi, casi. Entonces, cuando salga, cuando levante sobre el horizonte al este, la vamos a ver muy grande, muy bonita antes del eclipse. A las 8.36 empieza, pero vamos a tener el mejor momento cuando se pone roja alrededor de las 11 de la noche con 15 minutos más o menos. Es un periodo largo de enrojecimiento que va a durar una hora más o menos. Y es superluna entonces porque es muy grande. Muy brillosa. Y es de sangre porque toma un tono rojizo. ¿A qué se debe el tono rojizo? A la descomposición de la luz. Cuando la luz del sol pega a la Tierra, la atmósfera, en la atmósfera se descompone la luz y los tonos rojizos son los que tocan la luna. Correcto. Si no hubiera atmósfera, no se vería nada, quedaría negro, o sea, la luna no se vería porque estaría en la sombra. Gracias a que tenemos la atmósfera, da este tono. Y el color va a depender de qué tanto polvo que los volcanes, qué tanto material, qué tanta partícula hay en la atmósfera y qué parte de la zona de sombra va a tocar la luna. Puede variar los tonos de rojo. Correcto. Y de lobo porque hay una tradición que dice, sobre todo de los indios americanos del norte, de las culturas de los nativos del norte, que los lobos después del solsticio de invierno, que es en diciembre, están en celo. Muy bien. En lo que vemos estas imágenes le voy a pedir al doctor que nos acompañe para que nos explique de manera detallada de qué se va a tratar esta observación, que yo lo invito, si usted nos está sintonizando en este momento, estamos hablando de que va a haber una super luna de sangre de lobo el domingo a las ocho treinta y tantos, treinta y seis de la, treinta y tres, treinta y seis de la noche, pero nos están recomendando verla desde antes. Desde todos los lugares de la República Mexicana hay que tomar en cuenta también, obviamente, el uso horario en cada lugar. Doctor, ¿qué es un eclipse? Muy bien. Imaginemos que tenemos aquí el sol y este plano es en el que orbitan los planetas alrededor del sol. Lo conocemos como el plano de la eclíptica. Entonces, la Tierra tiene un recorrido en el año alrededor del sol y imaginemos que esta es la luna. La luna tiene una órbita alrededor del sol, pero no sigue el plano de la eclíptica. Está levantada cinco grados hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, cuando la luna toca la eclíptica es cuando tenemos un eclipse. Así que, un eclipse no es ni más ni menos que una sombra. Cuando la luna está entre la Tierra y el sol, tenemos un eclipse solar. Pero cuando se encuentra atrás, como va a ser este caso, es la Tierra la que oculta la luna con su luz. Entonces, tendremos un eclipse total de luna que no volveremos a ver sino hasta mayo 16 del año 2022. Así que, esta es una buena oportunidad porque en todo México podemos apreciar esta superluna de sangre de lobo que será un gran espectáculo. Y hacia las 11 de la noche será un momento muy agradable de ver los tonos rojizos. Correcto. Doctor, bueno, vamos a poner unas imágenes para que nos siga acompañando aquí en el foro de Hechos AM. Estamos platicando precisamente con el doctor Arturo Montero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un estudioso, un experto de estas cosas que pasan en el espacio y que nos está invitando a observar el cielo. Ahora, desde la Ciudad de México podremos ver, perdón que sea yo tan capitalino, ¿no? La gente en Sonora va a decir, de aquí se la vamos a poder ver, ¿no? Pero los que estamos aquí en Ciudad de México, luego la contaminación no ayuda mucho. O la cantidad de luz de la ciudad. Sí, este es un punto importante que estamos trabajando los divulgadores de la ciencia, de la contaminación lumínica y atmosférica que ya no nos permite ver el cielo como lo podían ver nuestros antepasados. ¿Será posible verla el domingo? Sí, claro. Sí, sí la van a apreciar. Sobre todo la luna va a estar muy alta. El eclipse no será como el del año pasado. El del año pasado también en enero la teníamos al amanecer. Entonces, apenas amaneciendo se veía el eclipse. Hoy no. Después de las 11 de la noche será el mejor momento. Es un eclipse que dura cinco horas desde su momento de penumbra, cuando entra la umbra y cuando va a salir. Los eclipses de luna son fantásticos por su duración y son muy seguros. O sea, no hay pretexto para no subir a la azotea y echarle un vistazo. En cualquier momento. Además, una buena noticia, tenemos poca nubosidad, aunque sí el frente frío. Bueno, hay que estar atentos. ¿Sirven los telescopios, los binoculares? Yo recomiendo mucho los telescopios pequeños, porque de mucho poder es demasiado. Unos binoculares son muy recomendables, se puede apreciar muy bien. En sí, el eclipse de luna, eso tiene, que no requerimos un gran equipo para poderlo disfrutar. Yo recomiendo al público con unos binoculares o hasta con los lentes de una cámara fotográfica. Pueden apreciarlo con mucha claridad. Lo mejor es que no tenemos nubosidad para la ciudad. El norte de México y la ciudad de México presentan poca nubosidad. Y si hubiera nubosidad, como dura una hora la parte rojiza, el momento más espectacular, pues en algún momento se podrá apreciar. Doctor, le agradezco mucho que haya madrugado, que esté con nosotros y nos explique. Es un placer, buenos días. Muchas gracias y muy buenos días. Que se les vaya.